Hoy tenemos un podcast bastante especial, algo a lo que le teníamos muchísimas ganas. De antemano quiero agradecerle al invitado por permitirnos hacer esto, y es que tenemos a un colombiano que participó de la guerra entre Rusia y Ucrania. Como bien saben, Rusia y Ucrania están en guerra desde septiembre del 2022 aproximadamente. Una guerra con bastantes connotaciones políticas, como cualquier otra, en la que a simple vista no se ha logrado absolutamente nada, sin embargo, muchas personas han perdido sus vidas en ella. No sé si sabían, pero hay comunidades de extranjeros que se están enlistando a las filas de ambos ejércitos, tanto de Rusia como de Ucrania, y así poder disfrutar, entre comillas, de varios beneficios que son ofrecidos por estas naciones. No solamente estamos hablando de beneficios económicos, sino de beneficios que tengan que ver con el propio país, como ciudadanía, entre otras cosas. Ahorita le vamos a preguntar a nuestro invitado. El invitado del día de hoy desea que lo tratemos por el nombre que le dieron en Ucrania, y es Shiro. Obviamente no quiere mostrar su nombre real, pues por cuestiones de seguridad. Sin embargo, accedió a mostrarse físicamente. O sea, vamos a ver su rostro. Y va a estar vestido con su traje militar, con el que sirvió en las filas de Ucrania. ¿De qué lugar de Colombia sos, Shiro? Yo soy de Cali, nacido y creado en Cali. ¿Y cuántos años tenés? ¿Puedes hablar de tu edad de pronto? Sí, tengo 36 años. Ok, Shiro, perfecto. ¿Cómo comienza todo esto de la vida militar? ¿Vos aquí en Colombia de pronto fuiste militar, o policía, o algo así? Sí, pertenecí a la policía, pertenecí al GAULA de la policía, y posteriormente pertenecí un tiempo al GOES, al Grupo de Operaciones Especiales de la Metropolitana de Cali. Estamos hablando de que mientras vos estás en estas agrupaciones, o mejor dicho, en estas instituciones, comenzaste los trámites para irte a Ucrania. No, no necesitas trámites de nada para irte a prestar tu servicio a Ucrania. Solo el pasaporte y llegar allá. Ok, ¿y en qué momento tomaste la decisión de irte para allá, Shiro? O sea, ¿vos estabas todavía trabajando con la policía o no? No, no, yo me retiré de la policía, estuve un tiempo escoltando a personas adineradas acá en Cali, y pues me aburrí de la monotonía acá, y dije, no, yo me quiero ir a ver cómo es eso, a experimentar lo que es la guerra, mirar a ver cómo me iba por allá, evidentemente también por el pago que hay allá, sí, es eso. Pero Shiro, ¿vos no habías experimentado de pronto lo que era la guerra estando, por ejemplo, en el grupo GOES o en el gaula de la policía, o lo que experimentaste allá, lo que viste fue muy breve, por encimita? Sí, no, eso acá, ni el ejército, o sea, el ejército, lo que viven en combates allá en el Cauca, en las partes montañosas, no tiene nada que ver con eso allá. Eso es definitivamente una película muy, muy dura. Eso es misiles, el dron kamikaze, el dron que le manda la granada, la artillería, la infantería, tanto rusa como los chechenos, como los barnes, es bastante complicado porque ellos sí se van a matarte, o a que vos los mates, ellos se te van directo, directo, a ellos no les da miedo morirse. O sea, no es como el típico combate aquí en Colombia, que es de cerro a cerro, en donde uno no ve si le está disparando al enemigo, sino así de frente. Si allá no hay montañas, eso es un país del 95% es plano, y las pocas montañas que hay son bajitas y son hechas por ellos mismos. Montañas artificiales. A mí me parece impresionante, Shiro, que estés... A mí me parece impresionante lo siguiente, que de pronto estés comparando o haciendo un paralelo entre la guerra de Colombia, los combates en Colombia, contra los de Ucrania y Rusia, y digas que los de aquí son básicamente unos chistecitos comparados con eso, sabiendo que aquí, según lo que hemos visto, son unas cosas brutales también. No es para desmeritar el trabajo del país, ni el ejército que se hace acá, sino que la comparativa es bastante tajante en cuanto al paralelo en estos dos. Sí, no, o sea, porque es que acá el guerrillero usa tatucos, o usa el MGL, que es como lo más expansivo en onda, en explosiones, pero es que allá son misiles de 250, de 500, el misil que manda el avión, el helicóptero, la ametralladora, el helicóptero, porque también te ataca el helicóptero, o sea, por decir acá el supertucano que tiene acá Colombia, ya es más poderoso los aviones que tiene Rusia. Ucrania tiene aviones, pero no tan poderosos como los que tiene Rusia. Entonces, la comparación es un poco como tú lo dijiste, pero es que definitivo un misil no es comparado con un tatuco de los que utiliza la guerrilla, o lo que decía, lo que antiguamente manejaban ellos, eran la pipa de gas que la mandaban. La pipeta, los cilindros bomba. El cilindro bomba, exactamente, pero no, allá es definitivamente el misil que va dirigido. Claro, porque allá estamos hablando de que la guerra entre Rusia y Ucrania son guerras de dos ejércitos. Aquí es un ejército contra una guerrilla o un ejército, entre comillas, sin formarse, podría decir así. Esa es la gran diferencia. Pero yo siento que hay mucho por hablar, pero no nos adelantemos. Vamos desde el inicio y vamos progresando ahí poco a poco en la línea del tiempo. Listo. Vos decidís, vos cómo ves la oferta de irte para Ucrania? Alguien te la cuenta, la ves en Internet. ¿Cómo te diste cuenta de todo esto? Cuando empezó, quería ver las noticias, las noticias, videos. Y yo dije, no, yo me quiero ir para allá. Pero entonces empecé a reunir el dinero e investigando, investigando, porque en ese tiempo no daban mucha información o no daban la información que era por medio de TikTok. Por ejemplo, ahorita hay muchos compañeros colombianos que te dicen, llegue acá, vaya allá, usted no tiene que pagarle nada a nadie. O sea, los estafadores se aprovechan de eso. No, que usted me tiene que dar un millón de pesos para yo darte la indicación o eso. No, usted solo va, compra sus tiquetes y se presenta a la ciudad de Ternopil. Y ya, con solo el pasaporte. Entonces yo investigué, investigando, bueno, llegué a Kiev. O sea, yo volví a Kiev, a la capital. Y allá, bueno, duré como ocho días mirando a ver dónde se presentaban. No, que aquí no, en su idioma, que aquí no, encontré a dos colombianos. No, que vamos para Ternopil, que allá es donde están incorporando los extranjeros. Vamos para Ternopil. En Ternopil sí se hizo el proceso. ¿De cuánto dinero estamos hablando como para que la gente se haga? A ver, yo sé que mucha gente de pronto puede estar interesada y están viendo este podcast. Pueden estar interesados en incorporarse. No sé, yo no les voy a decir que lo hagan o que no lo hagan. Eso ya queda a conciencia de cada quien. Sí, eso queda a conciencia de cada quien. De hecho, Shiro tiene TikTok, por si no sabían, que se está en ese momentico poniendo en el chat. Sin embargo, los que estén escuchando este podcast, tanto en Spotify o en YouTube, lo voy a poner aquí en pantalla. En ese TikTok, él muestra no solamente cosas que le tocó ir allá en combate, como donde durmieron, algunos enfrentamientos y eso, sino que también explica cómo hacer el proceso de incorporación. ¿Cierto, Shiro? Sí, señor. Ok. ¿De cuánto estamos...? Acá les explicamos. Aliso, ¿de cuánto dinero estamos hablando que te tocó reunir así de tacada para irte a Kiev? Ocho millones de pesos. Vos comprando los vuelos y de regreso, los 15 días que dura el proceso, o sea, te gastas ocho millones de pesos. Con ocho millones vas y haces tu proceso, allá vas a pagar en grignas, 150 grignas, que aquí equivalen como a 17 mil pesos, lo que es el hospedaje, porque el ejército llega tanto colombiano que no te da hospedaje, o peruano, chileno, de Argentina, de toda parte del mundo. ¿Extranjeros en general? Sí, hasta españoles, de Georgia, yo tenía compañeros de todo tipo de nacionalidades. Entonces, no hay tantas habitaciones o alojamientos para agrupar o que las personas lleguen allá, sino que tienen que llegar a hoteles y pagar las 150 grignas, que le vale la noche, el día, mientras el proceso, el ejército te da lo que es el desayuno, el almuerzo y la comida. Y la incorporación es totalmente gratis. ¿Y para incorporarte te piden de pronto experiencia militar? No, 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 allá te reciben, si no saben nada, allá te reciben, allá necesitan el personal que quiera ir a trabajar, y que allá te dan 15 días, de los que no saben de experiencia militar, le dan 15 días de entrenamiento en linchera, armamento, RPG, lanzamiento de granadas, todo, todo, te dan las instrucciones allá que necesites. Para el caso tuyo, que a ti tenías experiencia militar, ¿cuánto tiempo duró? Pero cinco días, cinco días de entrenamiento. Y cada vez que salís de trincheras, que duras un tiempo en trinchera en el frente, te mandan a entrenamiento, entrenamiento, siempre entrenamiento, trinchera, entrenamiento, siempre así descansas dos días de los cinco días que estás medio descansando, podríamos decir. Precisamente eso te quería preguntar, Chiro, que si todos los extranjeros son destinados al frente de batalla, o hay de pronto administrativas, ofertas administrativas. No, nada administrativo, para eso están las mujeres administrativas, que es como lo que pueden hacer ellas, aunque hay mujeres ucranianas que están en el frente, esas mujeres son putas para echar bala. Pero no, para ser administrativo tienes que tener el idioma, y realmente están los ucranianos que hacen eso, no necesitan el extranjero para oficina, ¿para qué? Entonces estamos hablando de que cualquier extranjero que se incorpore es a ir a Arbala, o sea, ya tiene que saber eso. Está desde Batmú, Zaporilla, yo estaba en el Donetsk, cerca de Rusia, más o menos a hora y 20 minutos estaba yo de Rusia, de la frontera de Rusia. Entonces está todo el frente sur, donde se necesita el personal. Listo, hablemos de la primera impresión tuya, cuando te incorporas, pasas, te dan la inducción militar, la instrucción militar, que fueron cinco días, y luego te dan un destino. ¿En qué estás pensando, Mechiro? Ahí ya uno se da cuenta que la cosa es real, uno ya dice, marica, de verdad, estoy en la guerra. No, es que te voy a contar algo. Nosotros nos mandaron para el batallón, yo pertenecía al 72, de artillería mecanizada. Nos mandaron para ese batallón de Ternopil, nos mandaron para allá. Teníamos que esperar como cuatro o cinco días, que era la firma del contrato, porque en Ternopil solo te hacen la incorporación, te mandan al batallón al que vas, firmas contrato. Mientras nosotros estábamos firmando el contrato, o estábamos a la espera de firmar el contrato, nos bombardearon ese campamento. Ahí ellos dijimos, no, esto no es un juego, esto es real. Los rusos nos mandaron seis misiles que casi nos borran a los colombianos recién llegados. ¿Hubieron muertos o heridos en ese ataque? No, no, gracias a Dios, no, porque ese campamento, las paredes tenían un diámetro más o menos de tres metros, el techo también tenía, o sea, esas fortificaciones, o sea, para tumbar las cuatro misiles en el mismo punto. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos mandan misiles y van corrigiendo, o sea, el misil no va a caer en el mismo punto, cae tres metros más adelante, a la derecha o a la izquierda, o adelante o atrás. Así como el fuego de mortero, que es corregido. Exactamente, sí, se va corrigiendo. Son cuestiones de segundos, segundos para vos mirar si vas para la derecha o a la izquierda. Entonces, ¿qué pasó con nosotros? Nos quedamos dentro del alojamiento y esperar a que no nos cayera encima. O sea, no habíamos firmado contrato y ya estábamos con bombardeo encima. ¿Y alguno de los compañeros tuyos que se iban a incorporar en ese momento, de pronto tiró un comentario como que, uy, marica, yo ya no quiero estar acá, o se arrepintieron? Sí, dos, dos compañeros. ¿Y se fueron? Se fueron, y yo, no, esto no es para mí. Yo dije, bueno, eso ya es decisión de cada quien, pero pues yo, por mi parte y por muchos dijeros, no, pues así, esto fue lo que venimos y ya sabemos a lo que venimos. Y gastar tanta plata para llegar a otra vez acá sin nada, pues no era la lógica. ¿Cuánto les llevan a pagar a ustedes, Shiro? Ese primer contrato era por cuánto dinero mensual. Ese contrato va por tres años, pero vos te puedes retirar el día que os quieras. Ah, ok. Va por tres años, te lo hacen, pero el pago es de 120 mil grignas. Que a pesos colombianos ya te digo más o menos a qué, a cómo están hoy en día las grignas. Eso es como el dólar, sube, baja. Sí, cualquier moneda es así, volátil. Y más ellos que están en guerra. Ustedes dame un segundito. Dale, parce. Pero más o menos se equivale a esos 120 mil grignas, como a 13 millones, 14 millones. Hay veces sube a 15 millones, 120 mil grignas. Pues en este momentico está casi en 12 millones. En 12 millones las 120 mil grignas. O sea, no es... Pero cuando vos te incorporaste eran más o menos 15 millones. 15 millones. Sin embargo, por 12 millones consideras que es una oferta todavía buena. No, mira que no. Ya cuando uno está ya en el peligro, no, 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 nada. Claro, desde afuera es muy fácil uno decir, uy, pero es que son 15 millones hasta que está ya bajo fuego enemigo. No, eso no, no. Ya uno se queda porque ya hizo el gasto, ya está ya metido. Y la idea era resistir lo que más pudieran. Pero no, ya cuando empezamos a tener bombardeos de seguido, el drone, todo. Entonces dijimos, no, esto ya se complicó más de lo que estaba complicado. Crisna, estamos hablando de que esos 15 millones eran por mes, ¿cierto? No eran por contrato, eran por mes. Por mes. Claro, eran por mes. Y hasta este punto una pequeña aclaración. Que creo que nos mencionaste un poquitico atrás cuando recién comenzamos el podcast. Pero quisiera dejarlo bastante en claro. La motivación tuya para incorporarte al ejército ucraniano era explícitamente el dinero. O vivir la experiencia. O sea, vos no ibas con connotaciones políticas de quiero defender Ucrania, alzar la mano por el que no tiene cómo defenderse ni nada de esas cosas. Era plata y experiencia. Cuando llegas a Ucrania, te cambia la mentalidad de ver viejitos viviendo en esas casas destruidas, en los pueblos, que no tienen casi cómo comer, los animales. Vos ves animalitos muertos en las casas, amputados, heridos. Entonces ya te cambia esa mentalidad. Ya bueno, ya no vengo por un dinero o por una política y ya vengo a ayudar. Y realmente te cambia la mentalidad de ver esos pueblos totalmente destruidos. Es que da mucha tristeza ver los viejitos que no tienen dónde ir pasando frío en esos fríos tan extremos de allá. Ya llegamos a estar hasta menos 30 grados de frío. Entonces te cambia la mentalidad. Ya vas como por ayudar. Entonces inicialmente, inicialmente fue vive la experiencia de una guerra y dinero. Pero cuando llegas allá, la cosa se transforma. Es más como por convicción. Se transforma. Exactamente. Pero acá hay una dualidad o de pronto un pensamiento quizás un poco ambiguo. Espero no faltarte el respeto después de haber hecho parte de las filas ucranianas. Pero yo supongo que de pronto ese panorama que vos viste en Ucrania también se puede ver en Rusia. Supongo que creo que tengo entendido que Rusia también está aceptando incorporación de extranjeros para el ejército de ellos. Y supongo que y supongo que allá es lo mismo de pronto donde Ucrania bombardeaba de pronto viejitos, animales muertos, personas heridas y cosas así. Sí, claro, eso es lo mismo. Inclusive Rusia paga un poco más que Ucrania. Pero es que no es tan fácil porque si vos te querés retirar, no te dejan. Ah, no lo das. Allá sí tenés que cumplir el contrato completo. No, pues si te dan, te pagan 20 millones de pesos, hablando a pesos colombianos, te dan la nacionalidad inmediatamente apenas firmes contrato. Entonces, ¿qué necesita ellos? Pues que te quedes, vos no puedes retroceder ni perder una trinchera de ellos porque te matan. No jodas, ellos mismos, sí, así como en la Segunda Guerra Mundial, tal cual. Sí, sí, eso ya la inteligencia británica nos dio esa información. Y por eso es que más de un colombiano o extranjero va a ayudar a Ucrania, aunque también hay colombianos peleando con Rusia, o sea, ayudando a Rusia. Eso, a ver, hasta este punto entonces vos te fuiste a combatir con Ucrania. O sea, mejor dicho, vos consideraste de pronto irte a combatir con Rusia en algún momento. No, 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 nunca, nunca, nunca. ¿Vos de una vez fuiste por Ucrania? Sí, de una vez, porque pues Ucrania es un país y viene otro país a meterse. Es como si quisiera meterme aquí a la casa sin permiso. Obviamente yo tengo que defender mi hogar, mi familia. Entonces yo dije, bueno, no sé si estoy bien o... Pero es mi pensar, o sea, meterme a ayudar a personas que realmente lo necesitan. Porque Rusia es un país enorme y es una potencia mundial. Y es uno de los ejércitos más grandes, el segundo ejército más grande del mundo. Sí, además de todas las ojegas nucleares que tienen. A ustedes cuando estaban allá incorporados, obviamente como cualquier soldado, lo mismo sucede aquí en Colombia y en cualquier país del mundo, a sus soldados o a sus ejércitos les meten algo en la cabeza para que ellos sean capaces de dar la vida por lo que sea que están luchando. Allá en Ucrania, ¿qué les decían a ustedes? ¿Están luchando por qué? No, 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 todo el mundo sabe que es por una soberanía, pero no nos metían allá. Si yo no quería estar, de una vez usted le decía al comandante, no quiero estar acá, me quiero ir. Ah, bueno, listo, muchas gracias por ayudarnos y ya. No te lavan la cabeza, no te dicen por qué están luchando. Todo el mundo sabe porque si uno está acá y ve noticia y todo eso, uno sabe a qué va. Entonces ellos allá no te van a decir, ni te van a lavar la cabeza, nada, nada. Ok, perfecto. Hablemos entonces ahora sí de tus experiencias, ¿no? ¿Cómo es el primer destino al que te envían después de eso que nos acabas de relatar del bombardeo que les hizo Rusia mientras se estaban firmando los contratos? Bueno, entonces nosotros firmamos contrato y nos dijeron, bueno, ustedes van a ir a un pueblo que se llama Elizabeth, Elizabeth Tosca. O sea, de ese pueblo a las trincheras se demoraba unos 40 minutos. Cuando llegamos allá, nosotros llegamos en agosto, el 20 de agosto a las trincheras. ¿20 de agosto del 2000 qué? Del 2023. 2023. Las trincheras solo daban como hasta la rodilla. Eso no cubría nada. Cuando llegamos los colombianos empezamos a cavar, a cavar, a hacer esas trincheras más ondas y llegó un punto que las trincheras ya medían un poquito de dos metros. Llegamos a hacer nuestro búnker donde dormir, a colocar palos, reforzando porque teníamos que vivir bajo la tierra, literalmente. Cuatro metros bajo tierra. Ahí armábamos nosotros las camas, armábamos una pequeña cocina para poder alimentarnos. Ya, y como llegamos en verano, los ratones no nos dejaban dormir, nos pasaban por la cara, nos mordían los dedos de los pies, nos dañaban las cosas. Eso al principio fue un poco complicado hasta que ya fuimos aprendiendo como a acomodar dónde dormir, colocarle las tablas, trampas, los misiles que caían cerca y dañaban las puertas o desacomodaban todo. Porque la detonación de un misil sí o sí te afecta tanto psicológicamente como en las trincheras, te las daña totalmente. Psicológicamente me imagino que por el sonido, ¿no? Y el caos pues que desata. Sí, ellos te silban. Ya caen allí. Vos vas escuchando y aprendiendo. Si pasa derecho, va a caer cerca o va a caer al lado tuyo. A ustedes ya después la experiencia les va diciendo por el sonido cómo es la dirección. Sí, 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 sí. Exactamente. Tecísimo. Este lugar en donde ustedes estaban era solamente de colombianos. No, habían ucranianos, obviamente. Ellos eran los que sí o sí se tienen que quedar allí. O sea, si nosotros, si dos pedían la baja, mandaban dos ucranianos. Porque ellos sí o sí tienen que defender su país. Pero entonces había, nosotros estábamos con un argentino. Había un argentino con nosotros. Coca, le decíamos Coca. ¿Le decían es porque el parcero murió? No, no, le decimos. Ah, ok. Qué pena que haga la pregunta así, sino que es que no sé de pronto qué temas son sensibles, porque supongo que viste morir a muchos parceros también. Pues sí, hay cuatro parceritos que un misil les cayó prácticamente encima y los calcinó. Bueno, ahorita entramos en eso. Sigamos con el tema de la trinchera. Cuando ustedes llegan allá, los ucranianos, ¿qué tal se comportan con ustedes? No, esos señores súper bien. Ellos lo abrazan, siempre te dicen gracias por ayudar. Te dan todo. Ellos te dan todo para que vos no pases trabajos, te dan comida, están pendientes de uno, te enseñan. Inclusive había un ruso peleando a favor de Ucrania. Nosotros estábamos con un ruso Roma, le decíamos Roma, que estaba a favor de Ucrania. Carajo. Entonces, él era uno que mantenía pendiente de nosotros, muy pendiente, que necesita, pendiente de eso, que iba con los drones, todo. Hermano, ¿y cómo hacen para romper la barrera del idioma? Porque pues, marica, el ucraniano, uno está acostumbrado al inglés, ¿no? Que le enseñan entre comillas desde chiquitico, pero ucraniano, pues, eso es algo totalmente loco. No, pues ahí, vos vas educando tu oído, así como el inglés, hay cosas que vos ya las entendés, como hay otras que tenés que utilizar el tradutor. Entonces, todo era por tradutor, tradutor, y ya vas aprendiendo las cosas básicas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias, por favor, cosas sencillas. Por ejemplo, en combate, era derecha, izquierda, atrás, adelante, que era lo más pendiente a la derecha, Naligo, Naprava, Naza, y Pramo, que es al frente, Naza, Naligo, Naprava, entonces, ellos decían, Naligo, Naligo, entonces, ya somos derecha, derecha, vamos con la derecha, entonces, es como lo más esencial. Ok, igual yo veo que la misión de ustedes, básicamente, era simplemente mantener posición, no perder, o sea, no ceder terreno ante el ejército ruso, estando en esas trincheras. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo estuviste en ese primer destino, o siempre estuviste ahí constantemente? Siempre estuvimos allí, siempre estuvimos allí en esa posición, y si usted quería retirarte, cambiaba de batallón y te mandaban para otro frente. Ah, bueno, eran bastante permisivos, bastante flexibles en cuanto de pronto a los destinos, entonces, según Noto, ¿no? Sí, no, allá, si uno quiere estar en ese batallón, pues te mandan, vos usted quiere ir para el 104, el 208, a donde vos, si vos decís, no, es que esto acá está muy duro y me quiero ir para uno más suave, pues, andate, no pasa nada, ya te van a pagar igual y vas a pelear más o menos, más o menos, no se sabe. Shiro, y después de que estuviera, o sea, ustedes, los colombianos llegan a este destino que se llamaba Elizabeth, se me olvida el nombre, la verdad, llegan a Elizabeth y después de cuántos días comienzan de pronto los hostigamientos? Pues, en ese pueblo, cuando llegamos a ese pueblo que le decíamos la casa segura, porque había un sótano bastante, cuando uno llegaba a descansar a ese pueblo, pues, tampoco era descansar porque en las noches eran misiles cayendo en ese pueblo, destruían las casas de los lados, gracias a Dios en la casa de nosotros no pasó nada, a lo último, pues, ya empezó como a derrumbarse de tanto misil que caía ahí cerca, pero entonces, era ahí medio, medio descansar, porque no se descansa, es un pueblo, no es que, ¿cómo te explico? Era pequeño. Pequeño, pequeño, pequeño y casas antiguas, casas muy antiguas, entonces, cualquier cosita del lado, el bombardeo y se caía el techo, cualquier cosa. Y ahí todavía vivían civiles, hasta ese momento. vivían civiles, ahí, son personas que ya, inclusive, había una tiendita que era que nosotros salíamos a tomar la gaseosa, la señora, pues, muy amable, nos daba, nos vendía, nos vendía lo que quisiéramos, pero era muy pequeño y poquita gente, entonces, era un poco complicado. Mano, y esa gente, pues, desde mi ignorancia estoy haciendo esta pregunta, pero, ¿por qué no se iban a sabiendas de que constantemente los estaban bombardeando? Supongo que en Ucrania hay partes, hay zonas que son más seguras, entre más adentro, supongo que es más seguro. y la guerra solo está en la parte sur, llegando a lo que es el mar negro, pero esas personas, yo, yo creería que es porque no tienen dónde más irse, no tienen más familias, o es lo único que tienen, ellos prefieren que los maten, o se morirse en su casa, a irse a pasar trabajos en otra parte, porque sí o sí ellos tenían sus pequeños cultivos allí, de sus comidas, medio llegaba algo, lo que uno, lo que el ejército nos daba a nosotros, entonces nosotros ahí le ayudábamos con carne, frutas, aunque las frutas todo es muy limitado allá. Qué bacano, que ustedes igual hubieran hecho como participación humanitaria hasta con el mismo pueblo en donde estaban combatiendo. No, nosotros lo hacíamos, medicamentos, inclusive yo cargaba un botiquín, inclusive acá en Cali, como estoy escoltando a alguien, lo cargo, me acostumbré a cargar torniquetes, vendaje israelí, las tijeras tácticas, todo para curar una herida, inclusive aquí lo tengo. Podrías mostrárnoslo de pronto, algo por encimita, como algo que no es tan acostumbroso a ver. A eso le llama botiquín, a ese bolso completo. Sí, entonces, acá tengo los pañitos, entonces tengo acá lo que son vendas, vendas israelí para hemorragias, para limpiar heridas, los torniquetes, estos para heridas, cobijas térmicas, todo, todo, todo esto yo lo utilizaba también para para las personas que estaban corteadas, cualquier cosa. ¿Llegaste a haber de pronto un civil de allá del pueblo con una herida bastante fea? No, no, fea tampoco, de veces por ahí del mismo misil que cae, entonces salen hierros por todas partes, entonces, atraviesa las paredes o las puertas, entonces, no eran tan graves, porque ya iban con poquita potencia, pero sí los cortaba o sí dejaba una herida pequeña. Qué fuerte, hermano. A ver, tuviste de pronto en algún momento, no hablando de estos ataques de artillería, sino más bien de infantería, tuvieron combates ahí en la trinchera. Sí, sí, inclusive hay uno de los videos que te envié donde yo estoy arrodillado, ellos, los rusos estaban llegando como con 12, 13 tanques, y encima de los 13 tanques se estaban llegando a la posición donde estábamos nosotros, entonces, los ucranianos y los colombianos que estaban de turno ese día, pues los vieron, empezó el RPG y todo el combate, ese día nosotros destruimos como 10 tanques y matamos más de 45 rusos, gracias a Dios, en la en las trincheras de nosotros no pasó nada, cuando caen los rusos que el paso siguiente manda, los Ucrania manda los drones con granadas a destruir el cuerpo de ese ruso para que no los rescaten, para que a la hora que llegara el verano no se pudiera ir ahí, no llegara el dolor allá, o sea, esos cuerpos totalmente quedan desaparecidos, se desaparecen. siempre es el mismo protocolo, ustedes abaten a alguien, salen los drones y tiran granadas, yo he visto que son como granadas de morteros, hay drones con tres tipos de granadas, el de mortero, el del MGL que es más pequeña y uno más grande, que es hecho con un tubo de PVC metálico bastante grande, artesanal, artesanal, pero es el del drone kamikaze que se estrella y a veces te acaba o te daña la posición porque eso hace un daño y tiene un sonido, yo inclusive llegué con problemas de los oídos de lo mismo, tanto el misil que uno manda, el RPG, como el que te llega y los disparos tanto ametrallado está la ametralladora que yo utilizaba, la .50 que estaba en otra posición porque eso era ametralladora todo el día, desde por la mañana hasta por la noche y en la noche se activan más que todo los misiles, los tanques. Estamos hablando de que en la noche por lo general no hay pelea terrestre, pelea de infantería, es solo a distancia. Hoy se Shiro, hablando de este primer combate que nos está relatando que es bastante fuerte ese montón de tanque hermano y esa cantidad de bajas, ¿qué tal es esa experiencia? Al menos aquí en Colombia supongo que no habías vivido algo igual. No, no, ni yo ni creo que los que presten servicios, soldados profesionales que llevan bastante tiempo en el área no creo que lo vivan de esa manera. Como te digo, no es desmeritar el trabajo que ellos hacen acá. Sino que es una guerra diferente, claro. Sí, sí, pero entonces eso ya es una guerra de desgaste y solo artillería, solo artillería. Vos ya no puedes hacer nada con un misil. Pues te digo, cuatro compañeros, un misil, un solo misil los desapareció. Ya con eso no puedes hacer nada, no puedes pelear con un dron. Lo único que puedes hacer es tirarte si ves el dron, correr y tratar de tirarte a una posición, a una trinchera para que no te afecte mucho. ¿Qué es afectar mucho? Que no te vaya a herir porque sí o sí salís aturdido con la cabeza que te estalla del mismo mamonazo. Entonces, sí o sí te hace un daño. ¿Podrías, Chiro, si no te incomoda relatarnos cómo fue ese combate del que nos contabas ahora? Bueno, yo me encontraba con un compañero, habíamos estado prestando el turno normal en la noche, estábamos en nuestro búnker con el compañero, le decíamos Popeye, estaba yo con Popeye ahí cuando empezamos que RPG, entonces empezamos a escuchar como mucho misil saliendo, porque, lo que te digo, vos vas entrenando y yo, sabes qué misil sale y qué misil va llegando a tu posición, entonces, nosotros, ves, están saliendo muchos misil de acá, y vos sí, no, entonces salimos del búnker cuando vemos la ametralladora, marica, se están metiendo, cuando vemos por ahí un ucraniano corriendo, Davai, 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 Davai es vamos, Davai, Davai, entonces, ahí mismo, chaleco, casco, munición, el botiquín que te voy a demostrar, los proveedores, las 10 granadas que yo utilizaba siempre, entonces, uno, y en ese barrialero, porque en ese momentico, la nieve se descongeló y uno no podía ni caminar bien, entonces, llegamos a la posición de Ochere, a una posición que era Ochere, que era la principal, y desde ahí empezamos, todos los colombianos, ucranianos, a tirar la, bala, la ametralladora, el RPG, las granadas, pero gracias a Dios, no pudieron pasar, esos tanques, ni ellos, porque a los enemigos, ustedes veían, ustedes veían al enemigo, por ejemplo, vos veías de pronto las marcas moviéndose, o algo, claro, al principio, cuando nosotros llegamos, ya habían dañado dos tanques, se veía el humero y la explosión, explotando las municiones que llevaban esos tanques allá adentro, entonces cuando ya llegamos, entonces empezamos a apoyar con el RPG, ya uno los veía corriendo como retrocediendo, entonces el dron, hay otro dron que es el observador, que les decía a ellos, disparen hacia tal parte, entonces los ucranianos disparen hacia allá, entonces el dron, el dron está encima de nosotros y nosotros acá está disparando, entonces nos orientaban dónde estaban heridos, dónde teníamos que lanzar el RPG, todo, siempre vamos direccionados, siempre había apoyos de los drones, son muy buenos también en esa parte. En ese combate, de pronto llegaste a pensar de casualidad como que, uy marica, nos van a matar acá, o se sentía como ese que estamos ganando, parcial, estamos dando una pelazo a los manes. Sí, claro, cuando ves que ya hay cuatro o cinco tanques destruidos y que están echando humo, es decir, para adelante, para adelante, y cuando ves que el tanque ucraniano llega a apoyarte a esa punta, inclusive hay un video que te acabé de enviar, no sé si te alcanzó a llegar un tanque mandando, ¿lo alcanzaste a ver? Sí, ese tanque nos apoyó bastante, pero ellos son cinco o seis disparos y se mueven, porque no falta que un tanque también, un dron de los rusos también esté observando, de las coordenadas y no lo vuela. Cinco disparos o seis disparos, retrocede, va a otro punto, seis disparos por otro lado, se mueve, o sea, eso es así, ellos no se pueden quedar en el mismo punto. Voy a ponerle a la gente que está viendo en ese momentico el streaming del video en un momentico como para que se hagan a la idea de lo que nos está relatando, ¿te parece? Listo, espérate que lo voy a poner aquí en un momentico nomás, para que la gente pueda ver. Muchachos, eso es lo que nos está contando Shiro del tanque que llegó a la posición donde ellos se encontraban, es este tanquecito que está aquí a la izquierda, ahí está. Esperen, yo le doy play a esto. El sonido aquí disminuye por el celular, pero eso en vivo vibra, vibra, la tierra vibra, te pone a saltar. Y ustedes ahí como inagrando con los celulares. Sí, no, los celulares, la cámara en el casco, y por lo general uno aquí colocaba una camarita, una GoPro y eso era lo que medio me tapaba salvar los oídos, los tapabidos. Esto a la hora de una detonación, vos los prendes y ellos cierran y abren. Cada uno de ciertos decibeles eso medio te protege el oído. Tengo entendido que esos audífonos también sirven para detectar poco sonido. O sea, cuando detectan mucho cierran para proteger el oído, pero también amplifican al mismo tiempo. Exactamente, sí, 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 sí. En la noche yo me los colocaba, los prendía, les colocaba todo el volumen, cualquier cosita en la noche. Inclusive, una vez yo estaba de turno como a las dos de la mañana y vi una lucecita chiquitica por el frente y yo apenas le dije al ucraniano, Pideraz, Pideraz, Pideraz es enemigo. Hoy yo me ametralla y ahora hay... Pero, o sea, ¿de dónde salió la lucecita? no tengo ni idea, pero por sospecha yo fuera en eso por allá. ¿Y no había posibilidad de que fuera uno de los compañeros de ustedes de pronto? No, 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 porque es en el frente, o sea, nadie tiene que hacer allá porque aparte de que está minado, Ah, ok. Es el frente, o sea, pues ya no tienes que hacer seis metros de ahí para allá, no tienes nada que hacer. O sea, todo lo que hay de ahí para arriba es enemigo, pues, sin duda alguna. Sí, inclusive a nosotros nos dieron un visor nocturno, nos dieron visores nocturnos y todo, entonces uno en ese momentico pues yo lo acababa de soltar y vi la lucecita, por sospecha pues disparé y los ucranianos dieron muy bien, muy bien, o sea, no escatimen en gastar la munición. Claro, es el trabajo igual. Inclusive cuando uno veía los, uno veía a los rusos en la posición que era como a un kilómetro, más o menos, uno los veía chiquiticos por allá caminando, también, dispare, dispare lo que quiera disparar. Vos de pronto, y no sé si te moleste responder a esta pregunta porque veo que tu hijo está ahí al lado, un saludito para tu hijo de todas maneras, ahorita nos hablabas de que los combates no eran a tan largas distancias que por lo general se prendían muy de cerca, o sea, vos hiciste bajas. No, no, no sabes, eso no lo sabes, eso no lo sabes, eso no se llega a saber, no se llega a saber si hace las bajas o otros compañeros porque eso es plomo por todas partes, RPG, lo que te digo, entonces, bueno, no, no sabes si se hacen bajas. ¿De pronto en algún momento viste una silueta por ahí, le disparaste y viste que cayó o algo parecido? Sí, hay veces se hace esa idea, bueno, una silueta y se fue a mover. Muchos compañeros, yo creo que hicieron muchas bajas. La verdad, compañeros, por ejemplo, uno que decíamos Tigre, Tigre tenía muy buena puntería, uno de los finaditos, Hitman, también, era muy bueno, Hitman. ¿Y era de acá de Colombia también? Colombia, sí, los cuatro compañeros míos colombianos, eran de Caquetá, uno había, eran del Caquetá, dos costeños y uno de Bucaramanga, Barbas, alias Barbas. ¿Esos cuatro compañeros fueron los que murieron? Inclusive yo también te envié fotos de ellos. Me las hicieron a donde hay Instagram. Sí. ¿Los podríamos de pronto mostrarlos como a manera de homenaje de pronto o eso no? ¿O es mejor que no? claro, se puede, claro, pues, muy buenas personas, excelentes compañeros, combate, dos de ellos estuvieron trabajando en los Emiratos Árabes, en Dubái, trabajando allá en el ejército. Sí. Y se retiraron de allá y fueron a nadar con nosotros. ¿Son los parceritos que están con un RPG? Hay uno, uno, mortal, ese es mortal, ya te... Déjame, yo descargo, yo descargo el video porque imagínate que por el Instagram del, por el Instagram del navegador no me lo permite, huevón. Entonces déjame, yo lo descargo para mostrárselo a la gente a caparse. A ver, uno y el otro que está con el RPG como disparando. listo, y enviamos esto acá. Ellos de pronto te hablaron en algún momento sobre por qué habían tomado la decisión de incorporarse. No, todo el mundo va a voluntar y querer, ya. O sea, es como un sueño de vivir una guerra de esas, al que le gusta la vida militar y está enseñado a eso, baja eso. Listo, espérate que ya les voy a mostrar por acá los videitos a los muchachos para que sepan de qué es lo que estamos hablando. ¿Listo? Espérate aquí un momentico. Listo, en el primer video que me enviaste que hay dos personas, uno con un RPG de pie. Él es mortal, él es mortal. ¿El del RPG es mortal? Sí. ¿El otro parcerito es de Ucrania? No, el otro es Malambo, él también es colombiano. Él es Matías, decíamos Matías. Y eso es en medio de un enfrentamiento. Ese video. El mismo día, el mismo día que se estaban metiendo los rusos en los tanques, que eran varios tanques, que llegó el tanque, ese fue el día como que más activo juguimos. Duramos como seis, siete horas en combate. Siete horas en combate, uy, Dios mío, chido hermano. Espérate que el otro no me lo deja ver, que es donde está el parcero disparando el RPG. No sé por qué. No me lo está dejando ver. Bueno, yo me encargo de mostrarlo a los muchachos. Quisieras de pronto contarnos qué fue lo que pasó con los parceros, con los que nos nombradas ahorita. Bueno, ellos prestaron turnos en la madrugada, se prestaban turnos de dos horas por el frío. El frío en la madrugada es una cosa tremenda. Entonces se prestaban turnos de dos horas. Llegó un momento en que ellos cuatro dormían en un solo búnker y a ese búnker fue el que les llegó el misil. Entonces estaban descansando para en la tarde continuar con los trabajos que nosotros hacíamos allá, tanto de trincheras, fortalecer las posiciones donde estaban las ametralladoras. Entonces ellos estaban descansando, estaban durmiendo los cuatro y ellos, yo creo que ellos no se dieron cuenta cuando se murieron. Ellos no se dieron cuenta qué les pasó. ¿Vos te diste cuenta al otro día cuando te levantaste? Yo acababa de, o sea, yo salía con uno de ellos a descansar con barbas. Inclusive te mandé una foto por el Instagram. Entonces, uno de ellos estaban durmiendo y eso fue como a las ocho y media de la mañana. yo salía a descansar un día anterior, me sacaron de trincheras y yo salía a descansar con uno de ellos y él no quiso salir, él no quiso salir, él dijo que él salía para la próxima y pues ahí quedó, lastimosamente murió ahí. ¿Cómo te diste dos cuentas entonces? ¿Te llegaron con la noticia o fue cuando volviste otra vez a la trinchera? Llegó el comandante un ucraniano y pues nos dijo que había caído un misil en la trinchera de barbas, mortal, Hillman y Caquetá y que los habían muerto. Entonces, pues, acaba de yo levantarme y pues la noticia me dio muy duro, bastante fuerte porque pues uno convive con ellos, nos reíamos, hay una convivencia y como como toda convivencia hasta peleas habían por ahí discusiones y todo pero a la final pues todos estamos en un mismo trabajo y nos cuidábamos las espaldas e incluso yo con Hillman era uno que que mantenía como mucho para a la hora del combate nos cuidábamos bastante. Cuando te llega la noticia y te das cuenta de que tus compañeros han fallecido gracias a la guerra ¿qué sentimiento te inunda? Además de tristeza obviamente ¿te da el sentimiento de pronto de salirte de ahí y devolverte para Colombia o de seguir mejor dicho en la guerra para vengar la muerte de tus compañeros? ya después de eso dije no yo ya ya cumplí mi ciclo acá fueron 10 meses que estuve acá ya no es que esa noticia te basta te destruye moralmente entonces inclusive yo ahí mismo dije que ya no quería volver a la posición y que quería retirar no por cobardes sino porque es una como te digo es una decisión que que te destruye es una una noticia que que te afecta bastante claro en la guerra hay un aspecto que la gente no tiene en cuenta y es algo llamado la moral que pocos lo han sentido y claro una noticia vos estás primero estás en un país que no es el tuyo con un montón de soldados que no son tus amigos ni han nacido en tu propio país y te encontrás con un grupito que si lo son los matan a ellos y quedas vos solo ahí uno dice Dios que estoy haciendo aquí sí exactamente porque cuando empezamos nosotros en el primer bombardeo en trincheras murió un ucraniano pues su muerto le duele a cada quien a su país pero cuando murió ese ucraniano nosotros no pues lastimosamente se confió no quiso salir porque inclusive estaba prestando el turno con otro colombiano porque ahí prestábamos turnos colombianos eso no tengo ni idea que te salió ahí me salió un poco de bombitas por ahí quién sabe qué fue eso entonces salió el colombiano le dijo salgamos de aquí de la posición y él dijo no normal 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 entonces el colombiano salió cuando empezó el bombardeo él no quiso salir y cayó otro misil ahí mató el ucraniano pero pues dijimos no normal eso no pasa no va a pasar a nosotros no va a pasar nada pero ya cuando nos tocan a nosotros los colombianos pues ya lo que dice este de la moral se le baja la moral entonces ya no ya no es lo mismo con con vos algún otro colombiano pidió la baja cuántos colombianos mejor dicho cuántos colombianos habían ahí en ese sector donde vos estabas ubicado nosotros éramos 20 más del argentino 21 se fueron dos al inicio que apenas firmaron un contrato y vieron que pues que nos compartieron la primera éramos quedamos 18 y después después de eso nos pedimos la baja 12 entonces pedimos la baja y se quedaron poquitos pero tengo entendido con lo que hablé ayer con un compañero que está allá que no que ya también pidieron la baja solo quedó uno allá ¿un solo colombiano? un solo colombiano uy Dios mío Shiro hermano sí pero pues allá donde usted no le puede decir nada a nadie porque primero usted no le gastó el pasaje a él ni habló con él para que fuera para como yo tomé mi decisión de irme solo y pues también así llegué acá a Colombia solo yo no le dije a nadie ni lo consulté con un compañero nada porque por lo general uno dice bueno nos vamos nos quedamos ¿qué hacemos? y luego ese día hablé con el comandante y le dije no ya me quiero ir para Colombia y así fue Shiro bueno a ver yo te quería hacer una pregunta a ver si de pronto seas cabeza de algo que se te venga a la mente y es de pronto ¿qué fue lo más impactante que tuviste que ver allá en la guerra de Ucrania contra Rusia? los compañeros las fotos de los compañeros allí de esos cuatro personajes ver las fotos es es impactante ellos quedaron irreconocibles totalmente calcinados no es eso eso fue lo peor o sea aparte de la moral baja y ver las fotos de cómo quedaron y cómo quedó la dónde dormían ellos eso fue lo peor porque pues vos a usted en las cámaras de las posiciones porque las posiciones tienen cámaras vos baja allá la posición y ves y los muertos allá en el campo va el dron lo que te contaba va el dron tira la granada lo desaparece inclusive después te mando unos videos si quieres compartirlos porque de eso mismo de cómo llega en el dron y acaba con la persona que está herida ahí o muerta herida o muerta lo desaparece pero lo más importante fue los compañeros los compañeros en esos 10 meses que estuviste de servicio esas fueron las únicas bajas que viste tus compañeros y el ucraniano de los primeros días sí de resto no les hicieron bajas en esas trincheras no lo mismo que te decía nosotros los colombianos llegamos y hundimos esas trincheras que hasta los mismos ucranianos estaban contentos con nosotros porque pues esa manera de trabajar y de querer tener bien esas posiciones o sea los misiles tenían que ser muy de malas pues para que el misil cayera dentro de la trinchera porque vos caminabas era por ahí porque vos no podías caminar fuera de la trinchera porque pues está el francotirador o está el dron no dios mío que montón de peligro hermanos yo no sé ustedes cómo eran capaces de dormir con todo eso que nos estás contando pues no o sea uno aparte de los bombardeos francotiradores drones tanques en cualquier momento o sea ustedes lograban descansar bien Shiro vos sentías que descansabas bien no no uno no podía dormir bien si uno dormía dos horas era mucho dos horas era mucho y cuando nos llevaban a Elizabeth pues también eran tres cuatro horas durmiendo y cuando nos llevaban a la base pues ahí sí uno medio podía descansar ahí uno ya se podía bañar porque pues yo duré hasta casi dos meses sin bañarme sino con bañándome con pañitos húmedos ya cepillándose la boca bañándose limpiándose con los pañitos o sea nada cualquiera no resiste eso eso no es para todo el mundo eso no es para todo el mundo total hermano aparte de eso que nos estás contando los compañeros tuyos desde luego en algún momento llegaste a pensar que era una estupidez haber estado allá que te arrepentiste como que no fue puta yo a que me vine no no nunca 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 inclusive cuando yo hablaba con mi familia yo me decía usted cómo está yo bien bien si estoy bien estoy amañado me gusta esto a pesar de que yo estaba en las en las peores sin dormir sin comer porque a veces pues la misma artillería no permitía a uno que fuera a la cocina preparar los alimentos entonces uno llevaba por ejemplo pancito con gaseosa cuando uno salía a descansar y los llevaban a la posición a la trinchera nosotros le decíamos el repelito entonces llevaba su repelito para comer allá de vez en cuando pero no acá mi familia yo por muy mal que estuviera yo siempre les decía que estaba bien que estaba súper que estaba mañado pero tampoco me 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 hizo no yo para que me vine para acá no en ningún momento hablando de esto el factor familia que me parece que es demasiado importante luego cuando vos llegas aquí a Colombia ellos como te cuentan que la pasaron o por ejemplo tu hijo que está ahí al lado tuyo el que en cuanto a preocupaciones viendo noticias como la pasa la familia aquí esperando bueno yo tengo dos hermanos que eran pendientes a todas noticias yo les decía no vean las noticias que eso es mentira mi mamá vea que yo escuche esto aunque las noticias todo lo vuelven un boom o sea es una cosita pequeña y lo agrandan pero no yo a mi familia decía que no que yo no me iba a ir que yo yo llegué a un quería estar cierto tiempo y quería estar ese cierto tiempo pero no mi familia bien gracias a Dios cuando yo llegué yo les llegué de sorpresa no sabían y pues de hecho ese video está en TikTok ¿cierto? ese video cuando llegas de sorpresa está en TikTok sí señor sí señor ahí se los voy a mostrar de fondo a los que están viendo el video en YouTube de pronto o en Spotify ahí les va el video de cuando el parcerito llega aquí de sorpresa otra vez a Colombia ya para ir finalizando Omechiro hay dos preguntitas más listo algo muy sencillo en realidad es más como de cuestiones personales después de todo eso que viviste y los 10 meses en servicio allá en Ucrania ¿sentís que valió la pena? Sí, sí valió la pena valió la pena porque cuando yo estaba saliendo de Ucrania a la la frontera con Polonia la gente ucranianos señoras señores me abrazaban me daban las gracias me invitaban a comer no esa gente me besaba que gracias por ayudar a la al país de ellos o sea por eso vos sentís que que valió la pena por un abrazo de un viejito una señora un niño diciéndote gracias por ayudar a mi país eso te dice valió la pena venir a ayudar te digo algo Shiro yo no me esperaba esta respuesta porque inicialmente pues hablábamos de que obviamente habían razones o cuestiones más bien como económicas y pensé que me ibas a decir sí valió la pena porque pude hacer buenos ahorros llegué luqueado aquí a Colombia y que al final me digas valió la pena porque le pude ayudar a la gente porque la gente me agradecía que los hubiera protegido que les ayudara con las cuestiones de su país y eso es muy valioso huevón porque aquí hay una cuestión de honor la plata va y viene la plata va y viene la plata va y viene y eso a la final se gasta dentro de poquito pero la satisfacción fue un abrazo ven te invito a comer siéntate conmigo a comer aquí yo te invito un beso un agradecimiento una bendición porque si vos no crees en Dios vos no haces nada allá vos todo el día es reze por favor cuídame que no me vaya a caer nada nada de eso o sea un misil algún dron o sea vos tienes que estar pegado a Dios lo que te digo la gente te quiero hacer te quiero hacer la gente lloraba la gente lloraba abrazándome ahorita que mencionas antes de pasar a la última preguntita que sería la segunda que te hice me acaban de hacer una que pena con vos Shiro me quitarte más tiempo de tu valiosa vida acabas de nombrar a Dios yo quisiera saber de pronto qué aspecto qué opinión tienes de que ustedes le rezaban al mismo Dios que los rusos o sea porque los rusos no son satanistas o adoradores de satán ellos le rezan al mismo Dios que ustedes para que no los maten para que no les caigan bombas e igual siguen muriendo qué opinión tienes de pronto en cuanto a la intervención divina en este caso en una guerra no pues lo que te digo ya es muy personal yo rezaba era por mí y por mis compañeros y por la posición o sea porque no no fuera a afectar nada pero no si ellos creen en un Dios o rezan en el mismo Dios ojalá tanto rusos como ucranianos colombianos peruanos los proteja mucho mucho porque eso ya es una guerra de desgaste o ya más muertos no pueden haber ojalá ojo terminará pronto pero al que se quiera ir para allá a título personal le recomiendo que lo piense muy bien y si va a ir váyase pegado a Dios ok ahora si vamos con la última pregunta después de todo esto y haber vivido esta experiencia Shiro que opinión tenés sobre la guerra no me refiero solamente a la guerra entre Rusia y Ucrania a la guerra como concepto general después de haber de haber sido partícipe de una de ellas y ver la monstruosidad quizás beneficios y todo lo contrario que yo pueda tener que visión tenés sobre la guerra en este momento no pues beneficios que beneficios va a traer una guerra ninguna o sea si es por terreno porque eso están peleando por terreno ojalá ojalá se pudiera solucionar pero no eso ya es político eso ya es una guerra política también se sabe que un político con poder por ejemplo Estados Unidos apoyando a Rusia Europa perdón a Ucrania pues eso es muy importante pero eso es una guerra de desgaste ya no hay nada que hacer ahí solo es esperar qué pasa qué se soluciona pero pues eso ya no lo cambia y no los altos mandos de cada país Shiro y después de esto volverías a participar de una guerra no por obligación porque por ejemplo yo como colombiano si llegan a invadir Colombia yo también me enlistaría nuevamente a las filas cierto obvio pero me refiero más a convicción como lo primero que hiciste como hey yo quiero ir por iniciativa propia volverías a participar de una guerra de esa forma sí pero en otro país inclusive hay un hay un proyecto para viajar a Libia con lo de la guerra israelí-palestina no no Libia es un es otra guerra pero ojo ya es interno eso es una guerra civil que se está llevando allá con un general y el estado un general del ejército que quiere derrocar al al presidente y pues el presidente pues quiere quiere seguir en el poder entonces no sé si si por ejemplo a mí me dicen no tienes que ir a a luchar contra el general que está matando civiles pues voy para para el lado que es yo nunca voy a ir como al contrario de lo ilegal pero pero Chiro ojo me causa curiosidad lo que estás diciendo mi brother porque en una guerra no hay buenos ni malos solo hay prensa y la posición política que cada uno pueda tener entonces eso de elegir quién es el bueno y qué es el malo me parece un poco arriesgado si si no por eso hay que pensar muy bien eso para irse así de buena primera por ejemplo para antes de irme a Ucrania yo leí investigué pregunté estudié mucho por qué y todo igual para para ese para ese proyecto toca también tomarse su tiempo un año seis meses ocho meses pero pues a esperar a ver inclusive yo estoy pensando en irme para para pedir asilo en otra parte porque yo estoy amenazado por los rusos yo aparezco en páginas de los rusos en varias páginas de los rusos como buscado no me jodas no me jodas Chiro es en serio o sea que esas repercusiones pueden llegar hasta acá hasta Colombia inclusive tienen 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 los datos de mi familia no sí tienen los datos de mi familia es todo aparecía en esa página aparecía hijo de quién vive en tal parte fotos fotos que yo ni tenía o no tenían en el facebook entonces yo no sé de dónde halló eso Chiro y entonces cuál crees que sea el siguiente paso no pues eso es grave yo no yo no me imaginaba que o sea yo no me imaginaba que eso pasara inclusive los cuatro compañeros muertos en esas páginas lo aparecen ya con una X en la cara ellos yo no sé dónde supieron o cómo saben pero a las horas ya sabían que ellos estaban muertos o sea yo no entiendo si ellos tienen contrainteligencia infiltrados no tienen que tenerlos siempre hay o sea lo dieron la noticia y a las cinco horas ya estaban tachaditos cuatro tachados tachados no falta el colombiano pro ruso porque así está menos mal mataron a cuatro ratas yo no sé porque hay colombianos pro rusos simpatizan con Rusia sí yo creo que en cualquier situación política siempre hay detractores y en el tiktok donde yo estoy que tengo varios videitos pues no falta la dilo no hay ningún problema pues igual es que es tu propia opinión aquí no estamos sesgando a nadie es lo que vos has vivido y no falta el sapo entonces pero no al final lo atacan a usted me imagino a usted yo decía pues madre como un youtuber lo atacan por contenido por hacer cualquier cosa ahora yo un simple marica que está por acá medio dando información y con él no que ojalá te maten que por allá no vas a pasar no respetos para el trabajo de ustedes también para el trabajo de todos hermano en realidad más que todo para el de ustedes también que son los que están poniendo el pecho allá aquí solamente nos lo vivimos por videojuegos eso es algo que la gente no tiene en cuenta parce Ciro ¿vos te has dado cuenta de pronto has tenido información de algún compañero que haya salido en esas páginas rusas y le haya sucedido algo realmente? no no mira que no no porque yo dejé de seguir o sea a mí me mandaron el enlace donde yo aparecía el enlace donde yo aparecía inclusive para tener evidencia llegaba el caso de que yo vaya a pedir ácido en cualquier parte pero que yo sepa que haya salido de Ucrania y que le haya ah sí un español un español él es de le decíamos 80 le hicieron un atentado allá en España él aparecía en las páginas rusas e incluso él me contó que salió corriendo de la casa porque le hicieron un atentado unos rusos allá atentado es que lo prendieron a bala granadas le querían meter a la casa a matarlo ay hermano y Chente ya había pedido la baja él también ya estaba disfrutando de la civil y ya 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 pedió la baja ya hace como que ya ya retiraba como unos 6 meses y él estaba en su casa y todo y cuando vio que unos movimientos en la casa y que eran tres manes le encendieron a bala la casa que eran rusos porque hablaban en ruso ay dios mío Chino la diferencia entre el ruso y el ucraniano no es mucho incluso ellos entienden entienden entre su propio idioma si son son palabritas por ejemplo privit privit en ucraniano es hola y termina en bit y en rusa es privet hola el mismo hola solo cambian una letra que es el bit y cambia a bet o sea es muy parecido de pronto a lo que dice el español el portugués y uno igual entiende lo que dice en esos manes exactamente o el italiano exactamente epa epa entiendo Chino aquí ya como para finalizar primero que todo hermano muchísimas gracias porque era un podcast que queríamos llevar a cabo desde hace muchísimo tiempo de hecho yo tengo varios yo pertenece a las fuerzas militares aquí en Colombia entonces tengo varios amigos por ahí y amigo de uno amigos se fueron también a combatir en Ucrania precisamente yo quería ellos todavía están allá enlistados yo quería hacer un podcast con ellos pero es bastante complicado porque ellos aún siguen en las trincheras no han podido salir de ahí y porque es que lo que pasa que es que el internet en trinchera es como para saludar a la familia hola madre padre hermano hijo estoy bien no se preocupen cualquier cosa o sea es de una hora internet una horita internet claro no es súper complicado entonces que bacano que haya resultado pronto el contacto con vos porque de esta forma pues muchos incluyéndome a mí solamente tenemos la idea por encimita de lo que está sucediendo y nos gusta supongo que a todos los que están en el chat o los que están disfrutando de este podcast pues les ha gustado de pronto escucharlo de primera mano de alguien que sí lo vivió ya para ir como finalizándome o me chiro hay algo que pronto que consideres pertinente decir antes de que cerremos como que yo quisiera no me preguntaste esto pero quisiera decirlo una anécdota quizás glorificará a alguien que conociste o un mensaje personal el saltar la labor de los colombianos que aún están allá que ojalá todo les salga bien lleguen bien completicos vivos acá a Colombia nuevamente para la familia de mis cuatro compañeros mucha fortaleza porque pues yo estoy hablando con dos esposas de ellos y totalmente destruida inclusive me dicen cuándo va a llegar el cuerpo yo les digo eso se demora de tres a cuatro meses el cuerpo no les va a llegar porque no quedó o sea yo quiero a esas personas mucha fortaleza para los hijos esposas para sus papás o sea porque es muy duro si fue duro para mí imagínense las esposas hermanos padres entonces el saltar el alador fueron muy buenos compañeros excelentes personas parados en la raya como había que ser estando allá mortal kingman caquetá barbas los voy a recordar siempre son muy buenas fueron muy buenas personas muy buenos compañeros y para las personas que se quieren ir pues sencillo piénsenlo bien lleguen a la ciudad colombia españa españa polonia en polonia tren hasta la ciudad de ternopilo bus llegan a a la la sede incorporar solo con el pasaporte le hacen unos exámenes muy sencillos te revisan como si fuera acá el cuerpo y ya el proceso dura 15 días te mandan para el batallón donde vas a pertenecer allá vas a firmar contrato en ese momentico que firmas contrato ahí es donde vas a empezar a ganar ojalá lo vean este video varias muchas personas porque siempre me escriben altito y es preguntando puras babosadas puras babosadas hay mucha hay mucha información ya en este momentico los compañeros que dan como todo pero ¿cuánto pagan? si pagan no pagan verdad que el ejército de Ucrania no da nada solo te mandan con el fusil no allá el ejército te da botas te da chaleco casco chaquetas para el frío si ya está entraste al calor te dan el uniforme del verano o sea ya lo único que tienes que cuidar llegar allá y cuidarte nada más yo creo que esas preguntas son más bien ¿sabes por qué? porque pues todos sabemos que como están en una guerra intentan también con tácticas de desinformación me imagino que Ucrania también hace lo mismo de pronto hablando mierda acerca del ejército ruso y ruso hablando mierda acerca del ejército ucraniano como diciendo hey no se incorporen esa gente lo está mandando a morir vea no les dan ni bota lo mandan en sandalias bueno bueno de pronto sí pero es que por ejemplo había uno que me decía yo le dije pagan 120 mil grisna ¿y cuánto son 120 mil grisna? pues hermano ahí está el internet el internet no es solo para ver porno pues puta metete ¿cuánto vale la grisna? ¿cuánto está la grisna? ahí tan entonces pues son cosas que vos si yo te doy una información pues investiga cuánto vale la grisna porque yo yo te puedo dar un precio y qué tal que la grisna esté menos entonces claro en eso tenías toda la razón son cositas así ve Shiro antes de irnos ¿cómo hiciste para traerte toda esa intendencia? ¿te lo permiten? ¿te la dan? sí por eso te digo que la gente me abrazaba allá porque veían que yo salía un informado yo salí un informado yo llegué un informado acá a Colombia ni en Colombia me dijeron nada ni en Polonia me dijeron nada ni en Ucrania me dijeron nada ni en España me dijeron nada pero estamos hablando de solo esa intendencia no nada de armas obviamente no, no nada solo ropa pues mi casco mi casco solo de intendencia pues el casco nada más y la chaqueta y otros uniformes que traje por ahí como de recuerdo ah bueno yo sí tenía la duda ellos era que los goleó así como uno de los golea aquí cuando está en las fuerzas militares que se saca la gorrita y la chompita y todo no, pero no allá sí puede sacar lo único es que no puede sacar ni granada ni el fusil ni munición por obvias razones no, claro bueno, otra cosa allá tienes que tener la segunda opción ¿no? porque Rusia no coge rehenes o capturados extranjeros allá Rusia te mata por ser extranjero ¿qué era yo? yo cargaba una granada adicional que a la hora que me cogieran los rusos aquí porque ellos te torturan te hacen de todo te sacan información allá tienes que tener esa opción tienen que tener muchos esa opción de que si te llegan a ocupar tu posición tener esa opción de no sé volarte la cabeza ponerte la granada aquí en el pecho y listo porque eso esa es otra ¿no? esa no me la sabía Rusia solo coge ucranianos el resto de extranjeros al papayo y ustedes Ucrania sí normal capturaba a extranjeros y a rusos por igual no nosotros pues yo no yo que sepa tampoco tampoco Rusia Ucrania tampoco deja extranjeros vivos porque los del Barner y los chechenos ellos tampoco se dejan capturar ellos también se volaban se volaban se pegaban su tiro en la cabeza en alguna parte o cogían la granada también la más fácil es la granada y qué fuerte hueón sí aunque bueno la otra que ahorita que mi hijo dice que mercenarios nosotros no somos mercenarios porque nosotros estamos contratados por el ejército y tenemos un contrato esa 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 mercenario ya es otra cosa es otra otro otro título que tienen personas soldados que contratan fuera de las filas de un estado ok aquí había una pregunta alguien en el chat no sé si tengas tempito para responderle es muy sencilla igual estaban diciendo que si si es verdad que hay ejércitos extranjeros que los están apoyando como por ejemplo Francia mencionaban aquí Francia o sea les mandan propios del ejército francés a ayudarles pues propios que sepa así que mande el ejército no porque si Francia manda ejército de de Francia ya sería la OTAN la OTAN no está metida como al 100% solo que si van franceses lo que decía franceses españoles de toda parte del mundo como voluntarios ah no no pero eso ya es otra cosa que es lo que nos estabas contando ahorita como personas como vos pero no hay pero que el ejército de Francia mande mande ejército a Ucrania no no porque ya ya se metería la OTAN porque Francia pertenece a la OTAN y eso es lo que Putin dice que si si meten ejército de la OTAN ya se vuelve esto nuclear una guerra nuclear claro ahí ya se pondría mucho más grande oíse Shiro hay indemnización para las familias de los fallecidos si hay una indemnización como que más o menos 1500 millones de pesos 1500 millones de pesos por acá por ejemplo los familiares de los cuatro compañeros tuyos van a recibir ese dinero si se demora un poquito pero si las familias tienen que llegar a Ucrania a llevar pues la documentación que ellos les piden una otra pregunta por ahí alguien en el chat tiene de pronto otra pregunta quizás ah bueno que si tienes secuelas psicológicas de la guerra no mira que no he dormido normal normal no me levanto así asustado por algún ruido detonación no no sentís que te persiguen no sé si es porque ya estaba loco antes de ir por allá puede ser un buen factor ¿no? teniendo en cuenta que te fuiste a convicción a una guerra que no nos pertenece incluso exactamente sí bueno me están preguntando por acá que si le den la nacionalidad supongo que ya la tienes ah buena pregunta muy buena pregunta ¿qué es lo que pasa? si vos coges la nacionalidad ya te tenés que quedar no puedes retirarte de Ucrania porque ya te volvé ucraniano entonces tienes que defender tu país entonces sí te la dan pero con esa condición entonces más de uno dice no más bien trabajo me hago mi platica aquí y en cualquier momento que me quiera ir me voy o sea que en ese momentico no tienes beneficios de nada por parte de Ucrania no, no ya no ya no o sea fuiste peleaste y te devolviste y ya no sos nada para Ucrania con el dinero que me hice llegué y ya lo único el único beneficio fue la chaqueta que tengo puesta en este momento que está bien bonita por cierto ¿no? vale la pena vale la pena ir a una guerra por traer esa chaquetica este este era el escudo del batallón donde yo pertenecía aquí en ucraniano dice Ucrania o muerte ya ya lo deducí vos bueno bueno a ver me dicen por acá ya lo del pago lo hablamos ya el parcero nos contó cuánto le pagaban que era cuando el residencia incorporaron 15 millones de pesos aproximadamente en ese momentico son 12 millones es que primera vez que ser colombiano sirve para algo por acá te están ofreciendo respeto diciendo mi papi se muere es un duro mi respeto es para este parcero por si no estás leyendo de pronto los comentarios parce me están preguntando que si viste de pronto alguna tecnología extraña algo que vos dijeras wow pero que novedoso nunca había visto algo así las bombas de fósforo yo nunca había visto ni había visto eso un misil que estalla en el aire y literalmente parecen estrellas yo pensé que estaba cuando vi eso pensé que se estaba cayendo del cielo eran estrellas y cuando caen y va aprendiendo lo que sea eso quema y derrite a la gente todo todo eso donde la viste se las tiraron a ustedes o ustedes las lanzaron las tiraron a nosotros porque es que que es lo que pasa nosotros estamos en habían tres líneas línea cero línea uno que era donde estábamos nosotros y línea tres que era donde estaba la artillería o sea los tanques y todo eso y esa es la que más atacan la línea tres entonces cuando la vi se la lanzaron a donde estaban los tanques entonces eso y lo más impactante fue la también cuatro explosiones que vi durante la noche de unos tanques y un depósito de armas de Rusia y la explosión fue esto fue o sea maravilloso impactante o sea ni en las películas de eso se alumbró kilómetros de distancia la luz la explosión eso fue una detonación pero estamos hablando de que ustedes no fueron artífices de eso de pronto se les prendió eso allá y explotó así no 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 vos ves vos escuchas lo que te decía vos escuchas el misil pasando se ha abierto Ucrania manda entonces vos lo escuchas cuando por allá a los cinco segundos es boom y a los otros cinco segundos pues ya ves la explosión todo o sea ver explotar un tanque o un depósito de armas es bastante bastante bacano muy bacano que impresión hermano que impresionante todo eso que te va a quedar en la cabeza por el resto de tu vida supongo que eso no hay videos ni nada ¿cierto? no no es que uno uno sale en la noche es con una medio linternita con una linternita que alumbra rojo precisamente porque los drones no ven esta esta luz esta luz uno sale con esa linterna en la madrugada y es así bajito bajito porque si prendes tu celular para guiarte en el camino lo que te digo no falta el drone que esté por ahí se te manda y ahí te deja carajo claro tenés toda la razón entonces no no había posibilidad de sacar nada están preguntando a ver acá hay cositas que están preguntando que las que ya habíamos hablado lo que pasa es que llegó mucha más gente Chiro no sé si sabías pero nos están viendo nos están viendo mil setenta y dos personas en este momento algunos están preguntando cosas que ya respondiste como ¿cómo evitaban los drones? él ya dijo que era o corriendo o metiéndote bajo algo pues poniéndote como a salvo para las explosiones en las posiciones de observación o en la misma trinchera ajá como eran tan altas nos dicen entonces ya quedó con una pensión no solamente era el pago solamente era el pago que fue lo que nos dijiste ahorita ¿cierto? solo como para rectificar solamente el pago pensión creo que les dan un porcentaje a los que terminan heridos con secuelas allá porque hay mucho colombiano sin un ojo amputados de todo de todo Chiro es que viendo todo esto hermano la verdad tenés que dar gracias porque llegaste completo huevón no yo todos los días le doy gracias a Dios por estar acá en mi familia pero le digo si usted no llega allá con creyendo en un Dios así sea un Buda en en Kayosama allá con religión en general sí exacto allá con con chelnón entonces tenés que sí o sí rezarle a alguien yo acá le decía a mi familia que yo esté bien lo único que les pido nada más ok bueno me decían por acá bueno yo creo que esa pregunta es mejor no responderle es como que cuánta plata ganaste al final o sea con cuánto te devolviste para Colombia no pues vos acá vos así como ganás vos quieres tener a tu familia bien yo acá les merken paguen deudas mías que que utilicé para el viaje otras deuditas que tenía gracias a Dios ya eso terminé yo puedo decir bueno me voy ya no tengo deuda lo único que tengo es para para el próximo viaje para algún otro país para conocer otro país o llegar tranquilo sin deberle nada a nadie pero si te queda algo si sabes porque allá el ejército te da la comida no pagan los pedajes porque duermen en búnker exactamente dormir en búnker tienes que hacer tu búnker vos por ejemplo gastas si quieres de vez en cuando no comer la comida ucraniana y comerte un sushi una hamburguesa un KFC pues ya sale pues de tu plata de lo que te ganas allá pero tu sueldo te queda prácticamente que libre ah bueno me están preguntando algo por acá que ya nos habías dicho que creo que ya voy a decir la respuesta y es a qué te dedicas en ese momentico ya que llegaste a Colombia mencionaste que ofrecés servicios de escolta cierto escolta sí ok dice cuál es yo creo que con esa pregunta ya finalizamos porque todo estuvo todo estuvo buenísimo recuerden muchachos que Shiro tiene tiktok en donde comparte pues todo el contenido que vivió allá ya van a ver vídeos de combates de él dónde era que dormían con qué personas es que estuvo y también hay vídeos en donde él explica cómo hacer para incorporarse ojo porque este este streaming este podcast no tiene tintes políticos yo aquí no se les está diciendo incorpórense a Rusia incorpórense a Ucrania quién es el bueno y quién es el malo saben cuál es mi posición respecto a las guerras la conocen de antemano pero en caso de que esté interesado porque nosotros no somos quienes para decirles a ustedes que sí o que no en caso de que estén interesados pueden ir al tiktok del parcero el cual se encuentra fijado en el chat en este momento o que los moderadores lo van a comenzar a pasar en ese momentico ahí en el chat Chiro con esta última preguntica que nos hace alguien una nena llamada Paulina dice ¿cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaste después de regresar de Ucrania y cómo lo superaste en el sentido de que si no quedaste con algún tipo de secuela ¿cómo te sientes? No secuela gracias a Dios nada lo único son los oídos pero pues yo fui al médico y me dijo que poco a poco pues descansando de tanta detonación que hubo pero secuela secuela pues la que ya tenía desde pequeño que es estar loco y digamos que digamos que secuela no pero tratémoslo como de la primera parte de la pregunta como cuál cuál ha sido el reto el mayor reto al que te has enfrentado de dejar la guerra porque pues hay que tener una especie de incorporación a la vida civil la civil no es igual a una trinchera no normal no normal llegué normal ese día llegué tan cansado que ni el horario lo sentí me adapté al horario de acá de Colombia normal llegué un viernes y el lunes ya estaba empezando a trabajar porque un empresario se dio cuenta de que yo estaba acá en Colombia entonces me dijo venite a trabajar conmigo el lunes ya tenía trabajo y haciendo mi vida normal como si no hubiese estado en Ucrania no Shiro maravilloso hermano que no hubieras quedado con ningún tipo de problema que puedas llevar una vida común y corriente después de haber visto las atrocidades que una guerra deja Shiro antes de despedirnos pues como siempre parce te quiero dar las gracias por haber hecho realidad este podcast por haber estado con nosotros abrirte en cuanto a todo lo que viviste nos alegra de antemano que estés bien que no tengas ningún tipo de problema y desde luego pues creo que hablo el nombre no solamente mío sino de toda mi comunidad y esperamos pues que te siga yendo muy bien que te continúe yendo muy bien parcero tanto a vos como a toda tu familia hermano muchísimas gracias por la invitación pues quería hacerlo antes pero pues por trabajo no lo había hecho y apenas me dieron el espacio pues le dije a mi hijo cuadre una vez para que hagamos esto y gracias a Dios pues salió bien buenas preguntas te conté todo cosas buenas cosas malas tristes de todo puedes vivir allá pero muy buena entrevista muchísimas gracias no Chiro a vos mi hermanito nuevamente muchas gracias parcero un saludo para tu hijo que creo que él es el guión mío de hecho por ahí fue que hicimos el puente ahí el contacto entonces hermanito nada muchísimas gracias si en algo te podemos ayudar en algún momento te comunicas conmigo que vos sabes que todo bien listo gracias gracias muchísimas gracias Chiro la buena mi hermanito cuídate a Ucraina gloria a Ucrania la buena parcero chaito te cuida chau las atrocidades de la guerra mano y uno tomar la decisión como de no papi yo ya me voy porque me mataron a todos los parceros que conorrea también uno dice una guerra la cual no tiene velas ni entierro como decimos acá y después darse cuenta de que está luchando también por esa gente que a pesar de que no es de tu país pues igual sus vidas valen pero aquí comienza el pensamiento dual del cual yo hacía referencia ahorita y eso lo viven todos los países porque como les digo en una guerra no hay bueno ni malo simplemente es como la posición que vos querás tomar frente a ello tremendo huevón tremendo entonces les agradezco a todos los que estuvieron aquí hasta esta hora escuchando el podcast no importa si usted estaba en un carro si está estudiando en la universidad capando clase o quizás haciendo aseo les recuerdo que este podcast no es con fines políticos para decir quién es el bueno y el malo en esta guerra en específico simplemente es para conocer de primera mano cómo es vivirla y cómo es combatir en ella recuerden que esto es psicosis ambulatoria y si les gusta este tipo de contenido no olviden seguir la página sin importar donde sea que estén escuchando este podcast hasta una próxima ocasión no olviden ¡Gracias!